¡Hola! Bienvenido a la fiesta. Ojalá que todos traigan la plato principal a la fiesta. Yo voy a agarrar un pastel. Jaden, agárrame un pastel también. Yo quiero abrazar todos ustedes. Pronto nosotros podemos darse la mano. Podríamos darse la mano y abrazar, pero la gente podría quejarse. Estoy agradecido por ustedes ser en mi vida. ¿Quién quiere jugar música por la fiesta? Yo puedo jugar música por la fiesta. Yo sugiero que nosotros hagamos nuestra propia pista de baile. Quiero que mis familias no interrumpan durante la fiesta. Yo tengo un sistema de audio grande. Espero que Eli no sepa los pasos de baile. Es importante que ustedes se muevan. Yo recomiendo que todos tengan los errores. ¿Quién puede estar en el anfitrión? Yo admiro que ustedes vayan a mi casa para el saludo. Entonces tendremos que decir el despedido. Mis padres piensan que nosotros podamos tener un bien tiempo. Propongo que piense de un juego. Un juego que todos nosotros podemos jugar. Yo pidió que nosotros juguemos Minecraft. Dije agarrar una botella de agua. Entonces yo voy a empezar el mundo de Minecraft. Ustedes necesitan besar sus padres anoche. No, no. No. No.